Para la gente de alto auspicio Ah, para la gente que está gozando Junto con la voz de Rosemary Tus ojitos bonitos, ahora sí ¡No lo hagas así! ¡Eh! ¡Juevanse! 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 ¡Siempre te asustan en el humor! ¡Mira hacia magnate producciones internacionales! ¡Tranquética es venta, vivo, vivo! ¡Vamos a Chile! ¡La querida de Inquibres! ¡Lajas palmas arriba! ¡Muy para las piernas de su cintura! ¡Muy para las piernas de la cadera! ¡Muy para las piernas de la Прíncipe! ¡Vamos! 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 Nunca voy a olvidar Siempre me extrañaré Dos caricias en la paz Cállate de pensar Porresa eres canak No hay niña de bailar Son las que me arrepiaron La canción que te extrañaré Yo besaré tus brazos Yo me he apoyado Por mí también quedaré Soñaré con tu amor Yo besaré tus brazos Yo me he apoyado Por mí también quedaré Soñaré con tu amor Por eso soy chico Vas a explorar Oye tú Con cariño para Javier Y Marilu Y un recidazo De la boda siempre a Rosemary ¡Arriba como vamos a ver! Todo, todo Todo investido Ven y Nachito ¡Oye Tachito! ¡Oye Tachito! ¡Ay Tachito! ¡Oye Tachito! De mi amor, maldita sea, es mi pasión Corre que carajo, me ilusionas, me enamoras Tengo que volver a ir, paloso que bailas, pensarás en mí Corrita, chica, más o menos 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 ¡Sí! ¡Ay, corazón! ¡Y la mujer! ¿Por qué serás noto? ¡Ah! ¡Soto! Se va Detrás de una cualquiera Bueno, déjala que se vaya Que se largue ¡Sí, soy un jarón! ¡No, chile, saltamos a ver! ¡Vamos, saltemos! ¡Adiós! ¡Siéntanos, saltemos! ¡Eh, eh! ¡Santa, que salta! ¡Sí, sí! ¡Suéntanos, suéntanos! ¡Eh, eh! ¡Van a la pajita, pajita, ve! ¡Van abajo, van abajo! ¡Van abajo, vay, abajo, vay, abajo! ¡Van abajo, vay, abajo! ¡Van abajo, vay, abajo, vay, abajo! ¡Oye, por favor, oye! ¡Que se ven, mi amor! ¡Amor, bendita así! ¿Cómo dice, China? ¡Ven radio así! ¡Ven, cuente, cuente! ¡Por qué, carajo! ¡Carajo! ¡De ilusionas! ¡¿Cómo dice! No me enamoras, no me enamoras Vayas donde vayas, pensarás en mí Olvidarme jamás de una u otra Vayas donde vayas, llorarás por mí Por este pechito vas a llorar ¿No cantamos? Por este pechito vas a llorar ¿Cómo llores esa guitarra? Esa guitarrita Esa guitarrita ¿Cómo llores esa guitarrita? Como Dayton Es de lo mágico Arriba en las cines a ver cine Único sentimiento sin guitarra Ahí está la gente más adelante ¡Bando a auspicio! Venga, no lloramos todos, todos ahora Vaya donde vayas, pensarás en mí Olvidarme jamás de una u otra Vaya donde vayas, llorarás por mí Por este pechito vas a llorar Por este pechito vas a llorar Por este pechito vas a llorar ¡Eso! ¡Gracias! ¡Los grandes producciones internacionales! ¡Los siguientes vivos! ¡Juntos a los románticos! ¡Rosper y tus ojitos bonitos! ¡Arriba en la mano y arriba en la mano! ¡Arriba en la mano y arriba en la mano! ¡Arriba en la mano y arriba en la mano! ¡Los románticos! ¡Juntos! ¡Los melodios! ¡Arriba en la mano y arriba! ¡Los rosperis! ¡Los románticos! ¡Pónganme! ¡Una otra mesa! ¿Dónde están? ¡Una otra mesa! ¿Dónde están? ¡Los amantes! ¡Los mon兄 le llaman! ¡Nos mí los compañeros! ¡Con cariño! ¡Para Raúl Chayapa! ¡Y sus esposas! ¡Con cariño! ¡Rubé en Chayapa! La Udo Chayapa, cual ver chica que hay allí, ahí está la familia Chayapa, Ramani. La Udo Chayapa, mi señora Baila Chica, esa buena chica, esa buena chica, buena chica, buena chica, buena chica, buena chica. Eso, sí, bosa, baila, bosa, sí, sí. Bailamos, bósal, 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 bósal. Y con Raspberry tus artículos bonitos. Claro que sí, gracias. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está la familia Chayapa? Arriba la familia Chayapa Con cariño para Raúl Chayapa Rubén Chayapa Claudio Chayapa, Walter Chayapa Abdon Chayapa, Fran Chayapa Con cariño para toda la familia Chayapa Y para sus lindas esposas, señora Olga Señora Claudia, señora Vanessa Señora Ailín Nuestra señora bonita, señora Grace Y la señora Cecilia Gracias por la confianza Claro que sí Muchas gracias a la familia Chayapa Con cariño En el escenario, la voz auténtica Rosemary Tus ojitos bonitos A ver, ¿dónde está la varona que está tomando con su plata? A ver, ¿dónde está la mujer que está tomando con su plata? ¿Dónde? La mujer de trabajadoras Levanten las manos arriba a ver Ahí están las chicas trabajadoras Las chicas triunfadoras La chica que chapea de noche Dice, María Ya no quiero volver contigo Dice, no Porque tú eres falso Y después de tus errores Me gustas a mí ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? Rosemary ¿Por qué serás así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vamos, amigos románticos! ¡Muévanse! 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 ¡Muévanse todo! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse todo! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¿Cómo se acabó, mujer? ¡Muévanse todo! ¿Qué quieras ver dónde está la gente? No se alegre ¡Muévanse todo! ¡Ven y meten las manos arriba a ver! ¡Muévanse todo! Y la palma se abrira, los brazos arriba, la palma se abrira. ¡Muévete! ¡Vamos a cantar a Chile! ¡Vamos a cantar a Chile! ¡Vamos a cantar! Voy a confesar en ti, que no te vienes, no quiero. Regresa contigo, siento que me necesitas verla. Tienes orgullosa y muy caprichosa, sabes lo que quieres, estoy harto de toda tu sangre. Yo estoy harto de ti, ya no sigas de amor, ya me comprendí, si no quieres volver, no voy a robarte. ¿De qué sirve? ¿De qué? Si no me corresponde, no voy a robarte, no voy a robarte. ¡Vamos a cantar a Chile! Y la palma se abrira, ¡todo! ¿Dónde están esos varones? ¡Dónde oye! Que después de sus errores, buscan a las mujeres. Primero ellos sacan la vuelta, después no dicen a nosotros. ¡Vuelta, vuelta, sí! Y esa obra de todas las mujeres, las mujeres nos enseñan a mentir. ¡Ah, hay que hallar! ¡Vuelta, por favor! Yo no me lo deje a la gente, se me cere por la chula, ¡Viva! Gerbesas arriba, los pasos arriba, gerbesas arriba. ¡Vuelta pa' aquí, vuelva hasta allá, vuelva hasta aquí, vuelva hasta allá, vuelva hasta allá! ¡Vuelta, por favor! Bueno, varones, otra vez. ¿Cómo dicen? Voy a confesarte. Sí, por favor. Y por favor, yo no quiero. ¡Ven a ser contigo! Siento que no vales la pena. Eres orgullosa, y muy bien fechosa. Haces lo que quieres. Estoy alucinando de todas tus bendiciones. ¡Ven a ser contigo! ¡Ya nos sigas y a caer! ¡Ya te comprendí! Si no quieres volver, no voy a robarte. ¿De qué sirve escuchar? Si no me corresponde, es mejor recibir mi deseo. Como si bailaras tanto. Como si bailaras tanto. No vale nada. No vale nada. Mucho, mucho, mujer. Los varones no valen nada. ¡Oye! ¡Oye! ¡¿Cómo dices?! Si no me corresponde, no me corresponde, no me corresponde, es mejor recibir mi deseo. ¡No! ¡Una vuelta! Y una vueltecita, y otra vueltecita, y una vueltecita. ¡Gracias! ¡Eso! 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 ¡Dónde está la familia Ramos! ¡Dónde está la familia Ramos! ¡Los Ramos! ¡Arriba! ¡Los Ramos! ¡Arriba! ¡Los Ramos! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Solidos! ¡Audio Negra! ¡Vámonos bailan! ¡Hey! ¡Sí! ¡Honja arriba! ¡Prasa para arriba! ¡Muendo para arriba! ¡Oye tú! ¡Disco! 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 ¡Chao! ¡Eso! ¡Debequilo que lo vengan! ¡Chao! ¡Ese te clavo en tres barrios! ¡Aquí es tú! ¡Y es tú! ¡Báinalo, báinalo! ¡Muédale! ¡Vócrame! ¡No se quita suolidad! Gracias Se cansaron ¿Dónde están las chicas? Arriba las mujeres ¿Dónde están los varones? ¿Dónde? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Todos los varones con la panacea arriba Todos los varones con la panacea arriba Todos los varones con las manos arriba Todos los varones con las manos arriba Oye, no hay varones, Gerardo Las chicas abajito, por favor, Wally ¿Dónde está la chica, pero dónde está la chica? Que levante la mano Abajito, 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 abajito Abajito, 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 abajito Dice que te gusta, yo sé que te canta Dice que te gusta, yo sé que te canta Dice que te gusta, yo sé que te canta Dice que te gusta, yo sé que te gusta Oye, por favor, ya no tienen toto ya por el fondo Dice que te gusta, yo sé que te gusta, yo sé que te gusta, yo sé que te gusta Vamos a presentar Compositor Para todos aquellos decepcionados Freddy Flor Así como yo Así como tú Cuántos decepcionados están Oye, oye, sí, sí Nunca pienses que estás sola Es decir Cuando todavía tienes a Dios Rosario Y un besito de la noche Y hasta mi pasito Y luego Pasito, pasito Solano besito Pasito, pasito Solano besito Pasito, pasito Solano besito Y vamos Los Las dos La historia musical es... Rock... ¡Many! ¿Qué cantamos dice? ¿Cómo dices? Yo no sé... ¡Ya sé! Por qué me diste... ¿Por qué no sé? Por las llaves del cursito... ¿Cómo dices? Yo te quise... ¡Yo te quise! 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 Sol, yo te quise! ¡Me diste... ¡O我不as! ¡Yo te quise! ¡Soy tú! ¿Por qué no sé qué leithas? ¡Yo te quise! ¡Yo te quise! Me encontraba de ensayar Ahora digo... En disc危an... Yo te quise... ¡Búbate, búbate! ¡Sí, sí! Me quita el silencio, me quita el pelo azul y sonos que no se me quita el pelo de mí. Me quita el silencio, me la va a dar, pero si no es el silencio. ¡Y al casino! ¡Facina, fascina! ¡Sala, sale, silencio! ¡Facina, fascina! ¡Sala, sale, silencio! ¡Facina, fascina! ¡Sala, sale, silencio! ¡El remunerado! ¡El gran compositor de Freddy Flores! ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Ahí está, ahí está, Freddy Flores! ¡Ahí está, ahí está! ¡Buenos! ¡Dios, no sé! ¡Los, no! ¡Oye, por favor! ¡Díselo! ¡Los, no! ¡Los, no! ¡Los, no! ¡Los, no! ¡Los, no! ¡Los, no! No, no, no! ¡Por qué a mi hija! ¡Los, no! ¡Los, no! Y un morro que ha enamorado por tu amor. Que no ha sufrido. Que no ha sufrido por un amor. Así como yo. Que levante la mano por favor. Que levante la mano y la fecha que ha sufrido por amor. ¡Ah! ¡Vámonos cantamos! ¿Por qué tú? ¡Y tú! ¡Me mentí! ¡Oh, dice! ¿Por qué tú? ¡Me está escuchando un perro! ¡Me dañazo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, mujer! ¿Estás con ella? ¡Con ella, con ella! ¡Está útil! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Dímano! ¡Sómate a Lito Sansa! 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 ¡Una vuelvecita, vuelvecita! 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 ¡Una vuelvecita, 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 vuelvecita, vuelvecita! Sigue, sigue bailando Sigue, sigue bailando Para bailar Para bailar ¡A dos y tres! 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 ¡ A ver, ¿se cansaron sí o no? La gente linda de alto auspicio, ¿se cansaron sí o no? Qué bonito que le meten las manos arriba, la gente más alegre, la gente que está tomando su rica cerveza cristal. ¿Qué es lo que sí? Sola. Salucha, salucha. La gente maravillosa de Chile. Nuestros amigos de Chile. ¿Dónde están nuestros amigos residentes bolivianos? ¿Dónde, dónde? Nuestros amigos de Bolivia. La Paz, Cochabamba, Sucre, Tarija, Potosí. Claro que sí. De la rica selva Yungas por Bolivia. Claro que sí. Nuestros paisanos peruanos. ¿Dónde están? Mis amigos de Tacna. Ahí está. Lima, Juliaca, Puno, Arequipa. Ancash, Cajamarca, Cajabamba. Guamachuco, Ayacucho, Ayacucho, Guancayo. Dios mío. Ahí está. A ver, ¿dónde están las chicas solteras? A ver. Y todas las solteras con las manos arriba. Todas las solteras con las manos arriba. Todas las solteras con las manos arriba. Chicas, chicas, chicas solteras. Chicas, chicas, chicas solteras. Chicas, chicas, chicas solteras. Solteras. Y la chica, chicas solteras. Chicas. Ahora sí. Otro chicaso. De la buena siempre. Rosperi. Tus ojitos bonitos. Junto a mis grandes amigos románticos. Siempre cantándonos con el corazón. Claro que sí. Sin hacer daño a nadie. Sin molestar a nadie. ¡Un excitazo! ¡Eh! ¡Vuévense! 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 ¡Eh! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Una bella mujer! ¡Rosperi! ¡Tus ojitos bonitos! ¡Ey! ¡Dosí! ¡Va a la brasilas a ver! ¡Volitarios arriba! 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 Es una llave de piedad de un corazón ¡Sí! ¡Sí, sí! Es una llave de piedad de un corazón Me corta para los momentos que tú me sentís Porque yo no tengo mis padres en el cuento de canciones Es una llave de piedad de un corazón Es una llave de piedad de un corazón ¡Sí, sí! Sola, muy sola en esta vida Sola, muy sola en este mundo No tengo nadie en el cuento de canciones No tengo nadie luchando conmigo ¿Dónde están los gritares? ¡Modera! Los que sufren en esta vida Los que han librado Los que saben de la vida ¡Los solitarios! ¡Ole están los solitarios! ¡Que le venden la mano! ¡Ole están los soteros! ¡Que le venden los monos arriba! ¡Allí están las chicas solitarias! ¡Vengan los monos arriba! ¡Alto oficio! ¡Solitarios arriba! ¡Solitarios arriba! ¡Solitarios arriba! ¡Solitarios arriba! ¡Ole están los monos arriba! ¡Solitarios arriba! ¡Volta! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde están los borrachos? ¿Hay borrachos o no hay borrachos? Un solterito esta noche. Espero que sí. ¿Dónde están Romero y las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? A ver. ¡Que le vente la mano a la gente soltera, por favor! ¡Toda la soltera con las manos arriba! 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 ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? Oye, por favor, las gentes solteras que están tomando para el fondo. Para Camila, dice, para acá, Yuri. Buena, Pumba. Para Yuri. Para Yuri, dice, para Yuri y Camila, dice, para toda la mancha que está para el fondo. Buena, Yuri. Camila, dice. Salud, salud. Toda la vida, toda la vida. Camila, Camila, salud, salud. ¿Dónde está Camila? Adiós, ponte. Dios mío. ¡Ah! A ver. ¿Dónde están las chicas solteras que levanten las manos arriba? La gente más alegre que están viviendo, que están tomando. Esta bonita canción, con cariño para Tony Gray. Y toda la familia Chayapa. Para decir. Muy cariño. La familia Chayapa. Así, así. Con resentimientos. Y la calidad de siempre. Rosemary. Tus sonrilleros bonitos. Me enamoré. Me enamoré. Me enamoré. Los que son de a mí. Los que son de a mí. Por eso me sonrido. Como el hombre de mi hija. Tengo una noticia. Yo a mí no me deducé Y así ya tiene dos meses Y así ya voy a hablar ¡Hola, Carlos! Cuando sé la primera Y ahora te voy a hablar en el soledad ¡China, chicos! Hay tantas mujeres que me solían Dejándome cosas así ¡La mujer dice! ¡Y yo! ¡Sí, así, así, así! ¡Mueven allí! ¡Así, así! ¡Se lucidó! La primera niña conmigna ¡Se va de su tía! ¡Se va de su tía! ¡Se va de su tía! ¡Toma de su tía! ¡Lorete a la parecina! ¡Cuadrecita! ¡Arriba! ¡Cuadrecita! ¡Arriba! ¡Cuadrecita! ¡Arriba! ¡Cuadrecita! Como dice, con mi no me lo sé Si a ti me los veces, si yo me lo he besado El chiquito que raro No seré la primera ni aún, no me lo he besado Como dice la chica Hay tantas mujeres que soñé adelante con su ser Otra vez Y yo, yo, yo Sentimiento Y la navidad de siempre Un rizón de ese ron Así es para tener A la americana, por favor, un rizón de su ganador No seré la primera ni aún Un rizón de ese ron Un rizón de ese ron Y la navidad de siempre Un rizón de ese ron Y la navidad de siempre Un rizón de ese ron Y yo, yo Así, 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 así Y la vuelta es sexual Y una vueltecita Y otra vueltecita Una vueltecita ¡Sensual, sensual, sensual, sensual! ¡Oye, Yuri! Un rizón de ese ron ¡Es un ron! ¡Dónde está la maldita! ¡Dónde está la maldita! ¡Dónde está la maldita! ¡Dónde está la maldita! ¡Ay! ¡Un rizón de ese ron! ¿Dónde venderán un trago? ¿Dónde venderán un trago de mañanita? ¿Dónde vende? Marcela, si sabes cómo me pongo, ¿pa' qué me invitas? ¿Dónde se vende el trago de mañanita? Los que picarle al cirango no le dan lo que le encanta. Para Magnate Producciones, ¿dónde están los amigos de Magnate Producciones? Ah, para todos los amigos de Magnate Producciones. Y para las ganas que dan la mano para el fondo, ¿dónde está la gente más alegre? ¡Que levante la mano! La gente más alegre, ¿dónde está? La gente más alegre, ¿dónde está? La gente más alegre, ¿dónde está? Y la gente más alegre, ¿dónde está? Marcela, 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 Marcela. Dios mío. Este micrófono está medio raro. Están latas. Dios mío. Dos, dos, tres, dos, tres, dos. Muchas gracias a la gente maravillosa de Alto Auspicio y Quique en Chile. Ahí están también las chicas solteritas, por Dios, qué bonito. Ahí están las chicas solteras, están bailando, están gozando, están tomando hasta más no poder. Claro que sí. Ahora sí vamos a dedicarme una bonita canción para todas las comadres, para todas las chismosas. Claro que sí. También a los varones les gusta el chisme, ¿sí o no? Claro. Por ejemplo, hace rato me dijiste, ¿qué cosita te ha dicho Wally, sí o no? ¿Cómo te gusta el chisme, este, Gerardo? Chicos. Gerardo, chismosa. Wally. ¿Qué cosa? Al Gerardo le gusta el chisme. ¿Por qué, por qué? Así que vamos a cantar unas canciones como para él, la chismosa. Allá. Sí. Sería, en este caso sería chismoso, chismoso. Chismón. Oye. Y aquí viene, los amigos de todo, carisma. Y un vecino son. Ótírate. Ah. Habla mal de mí. Que lo suelte todo. Y yo sé que me voy a ver si no vas a estar. Los buenos caninas, todos. Los buenos arriba, todos. Los buenos arriba, todos. Los buenos arriba. Ahora, una fuerte, chisme a la tortera. ¿Eh? Una fuerte, chisme a la tortera. ¡Vamos! Una fuerte, chisme a la tortera. Cuántas, chisme a la mamá. Y ahora. Y pasa la gente que con los que siempre te demanda. ¿Cómo lo dice? Y pasa la gente que con los que y ti. Y le da la fe. ¡Lo metamos, cuanté, chica! Pasa la mente que me gusta, se me canta de vos atrás Pasa la mente que me gusta, se me canta de vos atrás Pasa la mente que me gusta, se me canta de vos atrás Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te dejo? Lo que te ha pasado Carajo Fuerte, fuerte ¿Por qué te metes en mi vida si no te dejo? Florio, hazlo más Lo que pasa que eres sociosa, eres chismosa Pasa la mente que me gusta, se me canta de vos atrás Cambia tu vida porque yo no sé qué te pasa Lo que pasa que eres sociosa, eres chismosa Pasa la mente que me gusta, se me canta de vos atrás Cambia tu vida porque yo no sé qué te pasa Perderé batallas Pero nunca perderé la fe Sin seguir adelante Perderé miles de batallas Rojo a la me gusta, se me canta de vos atrás Trojas ¡Centero, centero, ven! ¡Centero, centero, ven! ¡Centero, centero, ven! ¡Centero, cercano, ven! ¡Haz detén que sentar! ¡Centero, cintero! ¡Hora ya! ¡Y uno pasa y demora! ¡Hora ya! ¡Un pasa y demora! ¡Hora ya! ¡Rico, lo que rico! ¡Ven a ti! ¡Dice! ¿Qué pasa en la gente que el mundo se mete que no hay traslita? ¡Chiga, chiga, dice! ¿Qué pasa en la gente que el mundo critica a mi ciudad? ¡Hola, chisposa! ¿Qué pasa en la gente que el mundo se mete que no hay traslita? ¿Qué pasa en la gente que el mundo se mete que no hay traslita? ¡Los chispos! ¡Cara! ¡Oye, carajo! ¿Por qué te metes en mi vida si no te dejo? ¡Los chispos! ¡Cara! ¡Eso! ¿Por qué te metes en mi vida si no te dejo? ¡Fuerte, fuerte! ¿Qué pasa en la gente que el mundo se mete que no hay traslita? ¡Los chispos! 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 Miren como a bailar, no se decía, no se dean, no se daba. Hacia abajo, vamos a bajito, hacia abajo, vas a bajito, hacia abajo, vas a bajito. Bailen da, metan, así y así, vuela en los zapateros, así y así, vuela en los zapateros, así y así. Así y así, así y así. ¡Vamos románticos, los únicos y originales! ¡Vamos de los flores en la dirección general! ¡Arriba los bracitos! ¡Vamos a la cintura, cintura, cintura! ¡Vamos a la cadera, cadera, cadera! ¡Vamos a la cintura, cintura, cintura! ¡Vamos a la cintura, 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 cintura! ¡Vamos a la cintura, 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 cintura! junto con la voz de Rosmery, tus ojitos bonitos, junto con los chicos románticos. Claro que sí, se viene un exilazo, para la gente más alegre de Ijique, la gente libre de alto auspicio, dímelo mami, dímelo. Ahí está, grupo atrevidos y las chicas atrevidas, a todo terreno las chicas. ¿Ah? ¡Qué bonito! Las chicas atrevidas, ahí están las chicas, qué bonito. Ahora sí, se viene otro exilazo. No frígues más su vida, ¿sí o no? Pero que sí. Ahora sí, para la gente maravillosa, románticos, un exilazo, el amor de siempre, Rosmery. Tus ojitos bonitos, para la gente linda de alto auspicio. Por favor, cuando quieras, maestro. ¿Cómo decimos las chicas? Para bailar, para gozar, solo la marca Perú, Rosmery, tus ojitos bonitos, para la gente linda de alto auspicio. Los brazos arriba que suelen, los brazos arriba que suelen, los brazos arriba que suelen. ¡Chú, chú! El amor de Dios arriba que suelen. Coronavirus. No hay sentimiento en tu corazón, mi gran Sin condición, no te envíe un día Sin condición, tu amor te entregue mi vida La pasión es mucho, tu amor te No hay sentimiento en tu corazón, mi gran ¿Cómo lo gastamos, chiles? Amor, 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 ¿qué fue? ¿Acaso no eras feliz como eres tú? Amor, 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 ¿qué fue? ¿Acaso no eras feliz como eres tú? ¡Y las palmas arriba! ¡No! ¿Qué fue de nuestro amor? ¿Qué fue? ¿Dónde quedaron todas tus promesas? ¿Tus palabras? Ahora estoy llorando Salucí contigo De haberte apagado tanto Sin compasión, aquí no tienes soledad ¡Suscríbete! Sin compasión, aquí no tienes soledad ¡Sí, clásicos! Sin compasión, te has marchado con eso ¡Vamos, papá! ¡No hay sentimiento en tu corazón, mi gran ¿Cómo lo dices? Sin condición, no te envíe un día 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 Con nuestro amor Una vueltecita Y otra vueltecita Una vueltecita Diego, Diego, Rotegrín Amor, amor, amor Recuerda tu opinión Acaso no eres feliz Como eres tu amor Amor, amor, amor Recuerda Acaso no eres feliz Como eres tu amor Chapaqueadito a todos Chapaqueadito a todos Chapaqueadito a todos Chapaqueadito a todos Con nuestro amor Y una vueltecita Y otra vueltecita Y una vueltecita Y una vueltecita Y uno, uno, Rotegrín Chapaqueadito a todos Y una vueltecita Y una vueltãy ¡Una cerveza! ¡Bueno para arriba! Isla, 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 Isla Yo, 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 yo Me tengo, yo, yo, yo Me tengo Zahor Ahí está la gente maravillosa La gente linda de Alto Hospicio Y Quique Chile A ver, ¿dónde está la gente linda de Arica? La gente linda de Calama Ahí está la gente linda de Calama, por Dios, qué bonito La gente linda de Arica Ahí está la gente linda de Arica, qué bonito Nuestros amigos de Arica Muy bien, para la gente que está tomando, ¿dónde está la familia Ramos? Que le avante la mano ¿Dónde está la familia Ramos? Ahí está la gente de la familia Ramos por el fondo Oye, ayúdito Oye, saludamos para la gente que está tomando para el fondo Claro que sí, marido El saludo tremendo para toda la gente, para el video superiéndolo, qué bonito Salud con la pupa de cervecina, con cariño Claro que sí, para la familia Chayapana, mamá, ni que levante la mano ¿Dónde está la familia Chayapana? Mamá, ni que levante la mano Arriba la mano, arriba, arriba, arriba Vamos a presentar una canción Para todos los estúpidos Esta es una canción para la gente de Chile Una canción que la presentamos así Con los amigos de alto auspicio Junto con la voz de Rock Neri Esta es una primicia Lo nuevecito Lo nuevecino para ti Chile Esta es una primicia Primicia 2018 El Estúpido Con sentimiento y sabor Y aquí está Rosemary Tus orquitos bonitos Claro que sí Y las palmas arriba Y los danzos arriba Las palmas arriba Con sabor Para bailar y avanzar Esta es una primicia 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 Lo nuevecino En el sonido Es lo que no Ajá ¡Eh! Con sentimiento Con sentimiento Con sentimiento Pero no me equivocan Escúchame la voz Escúchame bien ¡Fuerte, fuerte, chica! Todo desplazado ¡Los poemas! Repetido ¡Para mi chile! ¿Quieres volver conmigo? ¡Los damos! ¡Rosemary! ¡Hoy tus ojos! ¡Ajá! Como lobo Hoy tus ojos Voz Llorarán como longo Con el sentimiento Tal vez han dicho, todo lo que se hace en esta vida se paga, es tan real, ahora estás llorando, y florando mi perdón, y lo que pasó, y las manos arriba, los manos arriba, las manos arriba. ¡Vamos Raúl Chayapa! ¡La familia Chayapa! ¡Ahí está! ¡Ven es una brincha! ¡Eso! ¡Escúchalo y grábatelo! ¡Estúpido! ¡Estúpido! Si me hacía sentir con esa campa, yo te invoco a casa, ahora me vienes, todo desiesado, arrepentido, quieres volver tu vieno. ¡Como la gata de los hiles! ¡Ay tus ojos! ¡Ay tus ojos! Una primicia Con tus ojos Llorarán como yo Con tus ojos Llorarán como yo Llorarán como yo Busca otra Llorarán como yo Llorarán como yo En el hielo, en el hielo, llorarás por favor. ¡Zapateadito! 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 ¡Ven a la acción! ¡Ren de música! ¡Ya prensa! ¡Eso! 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 ¡Ven a la acción! ¡Una acción! ¡A分 a la acción! ¡Ven a la acción! ¡Iso! ¡Zapakeadito! ¡Ven a la acción! ¡Ven a la acción! ¡La acción! ¡Ven a la ra irresponsable! ¡Voy a bailar, bailar, bailar! ¡Voy a 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 bailar, bailar! ¡Para para arriba! ¡Para para arriba! ¡Oye tú! ¡Listo! 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 ¡Bailón! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡A la sociedad! ¡Llejando con vicio! ¡Gracias, gracias, Donales! ¡Fue feliz a ver! ¡Miso! ¡Muchas gracias a nombre de Romero y Duzotino Bolitos!